Gracias, muy buenas tardes. Los testigos presentados por el Ministerio Público son Roberto Santana, ex coordinador del nuevo modelo penitenciario, Bolívar Sánchez, procurador adjunto, Ismael Paniagua, encargado de seguridad, y el interno Alexis Jiménez, presunto cómplice del soborno. Uno de los testigos dice disponer pruebas suficientes para acusar a Costa, presuntamente grabaciones telefónicas. Nos han llamado de testigos y vamos a hablar aquí, todo lo que haya que hablar, todo, cualquier plan que se haya intentado, que se haya pretendido, pues se ha frustrado. Antes de subir a estrado, la fiscal del distrito interrogó al recluso Alexis Jiménez, a quien acusa de ser el intermediario para la entrega del millón de pesos que supuestamente pagó el chino a Mario Acosta para lograr el traslado de la cárcel de Higüey a la victoria. Pero este testigo lo niega. Como un amigo, serví para que no se muriera en una cárcel, pero el señor Pacoal no tiene nada que ver con esto. Vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo del exdirector de prisiones Mario Acosta acudieron al Palacio de Justicia en solidaridad por su confianza. Que conocemos de su seriedad, y si vamos a someter, que sometan también los exdirectores que han estado ahí, que han dejado más huellas. Es un señor serio, honesto. Ojalá que el honorado magistrado haya oído algo de lo que estamos hablando aquí y en el barrio nuestro. La propia fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, compareció al conocimiento de las medidas y solicita un año de prisión preventiva. Todo por el momento, regreso con ustedes a CET Noticias.